No soporto ver a Karen marcharse a las 6 de la mañana para ir a trabajar, me da tanta pena, lamentándolo mucho, he tenido que tomar una dura decisión, no madrugar para verlo, ojos que no ven, corazón que no siente, hmm, mi Karen dice que soy un vago, que me paso el día acostado, que no hago nada, Michi, yo solo te dije que te levantaste de la cama que la tengo que hacer, es lo mismo Karen, es lo mismo, Karen, tenemos que hablar de una cosa, yo sé que tengo que ir al veterinario y todo eso, pero ¿es realmente necesario? Si lo único que hace es decirme que estoy gordo y me pone a dieta, no le encuentro sentido, ya no debería de llevarme más, hmm. Desliza para que tu gato no se suba al sofá, traidora, ¿qué hiciste Karen? ¿Por qué deslizaste? No volveré a hacerlo, siento Michi, y que no vuelva a suceder, hmm. Mi Karen dice que todos los que tienen Michi deben de cuidarnos al máximo, porque no es cierto que tenemos siete vidas, tenemos una sola y se la entregamos a ustedes.